¡Feliz noche Venezuela! Sean bienvenidos a este viernes espectacular de Noticias Globovisión Espectáculos, pero es que además no es un viernes cualquiera porque es primero de marzo, eso quiere decir que inicia el mes de la mujer, inicia el mes de aquellas que somos capaces de hacer posible lo imposible y es por eso que hoy me acompaña mi hermosísima compañera Miss Tierra Venezuela, Carleis Rojas, bienvenida. ¡Qué bello, Oriana! ¡Qué bello te queda ese color rojo! ¡Eres hermosa! Gracias por la invitación, gracias por estar conmigo durante esta semana, me siento feliz de poderlos acompañar. Cuéntame, ¿qué noticias tenemos para iniciar este viernes? Vamos a iniciar y es que el día de ayer Caracas estuvo de fiesta con el concierto del Pollo Brito, nuestra compañera Angélira tiene los detalles. Rafael el Pollo Brito regresó a Venezuela luego de 7 años y lo hizo con su gira de Vuelta a Casa, la cual comenzó aquí en Caracas este 29 de febrero y nosotros les contaremos todo lo que sucedió en el espectáculo. El show comenzó a las 10 pm con Álex Casarín sobre el escenario, quien le cedió el micrófono al protagonista de la noche, el Pollo Brito. Buenas noches, yo soy la mamá del Pollo y estoy muy feliz, muy contenta por estar aquí y por el concierto que va a dar mi hijo. Estamos muy contentos, esto es su papá, me dijo ella que yo era el papá, estamos muy contentos. Todas las que he ido al BTBT, lo he ido a Miami, se las quiero y todas, estamos muy contentos porque vino después de 8 años. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por esta entrevista, para mí es un honor estar aquí presente por ver a un gran talento, a una leyenda de la música llamada Pollo Brito, yo soy súper fan de él, aparte que lo conozco hace muchísimos años, sigo su música y pienso que es uno de los exponentes del folclore venezolano, es el principal, uno de los principales. Sus años que no viene, así que bueno, pasarla bien, sobre todo. Esa es buena, todas esas bailables que él canta que dan mucho ánimo para que la noche no se vuelva pesada y aburrida. Muy altas, muy altas, ese señor toca demasiado bien y yo me espero un toque muy, muy bueno. Yo también soy cuatrista y bueno, uno admira de verdad el nivel de músico que es ese señor, de verdad, es increíble. El cantante comenzó el concierto con el tema Casita Bella y continuó con Free Cover Blanco, Pollera Colorá y De la Boca Pa' Fuera. El viaje cargado de nostalgia se paseó por géneros como la música venezolana, el merengue, la salsa y el bolero. El regreso del Pollo Brito con su devuelta a casa continuará este primero de marzo en la ciudad de Maracaibo y cerrará su gira en Barquisimeto el 2 del mismo mes. Recuerde seguirnos en nuestras redes sociales Y ahora es momento de cambiar de tema ya que la antepenúltima noche del Festival de la Canción se llevó a cabo este jueves y a continuación vamos a conocer quienes se presentaron. La banda Los Bunkers, originarios de Concepción, Chile, abrieron la quinta noche del Festival de la Canción. Los cantantes se reencontraron con el público chileno después de una década sin presentarse en el escenario de la Quinta Vergara. Su número uno fue uno de los más aclamados desde la edición 2024 por lo que fueron premiados con gaviotas de oro y plata. El siguiente en presentarse fue el comediante Sergio Freire quien entró al escenario al ritmo de su propia versión de Baby y acompañado de un grupo de baile que le encantó al monstruo de Viña del Mar. El humorista tuvo una rutina basada en la contingencia nacional y en la cotidianidad lo que causó opiniones divididas acerca de su presentación sin embargo al finalizar su presentación obtuvo gaviota de oro y de plata. El encargado de cerrar la antepenúltima noche del Festival de la Canción fue el cantante chileno John Sister quien puso a bailar a los espectadores al ritmo del género urbano. Uno de los momentos más emotivos de la noche fue cuando el cantante se dirigió a sus padres luego de ganar la gaviota de plata. Asimismo John caminó hasta la primera fila y les hizo entrega de su galardón. Más tarde el cantante volvió al escenario para interpretar otro de sus temas lo que hizo merecedor de la gaviota de oro pero para su sorpresa el galardón fue entregado por sus progenitores. A propósito de Viña, mi querida Oriana, no sabías pero hoy es la última noche del festival. ¿Qué artistas se van a presentar? Pues nos vamos directamente a las redes sociales para ver qué artistas podremos disfrutar esta noche en el Festival de Viña del Mar que son María Becerra, Flaite, Chileno y Trueno. Ellos se presentarán en la Quinta Vergara y estoy segura además de que se llevarán bastantes galardones a casa. Recordemos que este festival siempre logra conectar con el público y es tradicional de los latinoamericanos. Pero ahora hablando un poquito de nacionales, la banda Bloody Mary también está de estreno el día de hoy y nuestro compañero Junior Urbina asistió al proyecto musical más reciente. Vamos a ver de qué se trata esta nueva propuesta. Chicas, las cámaras del espectáculo ya están preparadas para conocer la nueva propuesta de la banda de rock venezolana Bloody Mary, quien nos presenta en esta oportunidad de un audiovisual nuevo. Sin ti, ya estoy acompañado por los chicos presentes acá quienes nos van a contar los detalles al respecto de esta nueva propuesta musical. Chicos, bienvenidos. Las cámaras de Glovisión son todas ustedes. Muchas gracias, muchas gracias y muchas gracias por asistir. El día de hoy estamos presentando nuestra primera propuesta audiovisual. Se llama Sin ti, es una propuesta cargada de muchos sentimientos, de muchos sentimientos de pérdida y de amor. Pero cómo hace la banda, por ejemplo, desde tantos años que tienen ustedes en conjunto, porque son de hecho los mismos integrantes de los que iniciaron en esta banda, en esta agrupación. Pero cómo hace la banda para incursionar dentro de este género, conociendo también que el rock tiene muchas ramificaciones. Pero esto toca muchos sentimientos en donde el público venezolano puede ver a través de este audiovisual. Exactamente. Bueno, como tú bien has dicho, esto es una incursión de muchos géneros que venimos haciendo. Y bueno, coincidimos con la influencia de cada uno, la juntamos, por decirlo de alguna forma, la metimos en una licuadora y salió esto que estamos haciendo hoy en día. No es fácil. Porque cada uno de nosotros tiene su carácter, pero ahí vamos, vamos engranándonos poco a poco. Y tenemos años ya, por lo menos yo, Coco Bajorre, que tengo conociéndolo hace 20 años y vamos poco a poco trabajando, porque la idea es un fin común. Cada uno de nosotros tiene influencias distintas y cuando todo eso se mezcla, logramos cosas muy interesantes y que suenan distinto a lo que normalmente o convencionalmente se hace en este género. Adelante, que vamos a poder apreciar próximamente de Bloody Mary, ¿se tiene alguna información de que están trabajando en su próxima producción discográfica? ¿Qué trae Bloody Mary dentro de esta nueva etapa? Nosotros actualmente estamos trabajando en nuestro disco bajo la mano de la producción de un reconocido ingeniero, el señor Marcos Burgos, un excelente profesional. Estamos trabajando en nuestro disco y bueno, se esperan muchas sorpresas. Vienen varias producciones audiovisuales también en camino y bueno, próximamente estarán escuchando bastante de nosotros por ahí. Bueno, le invito a toda la audiencia que no dejes de estar pendientes de nosotros en lo que venimos haciendo en nuestras redes sociales, en nuestro canal de YouTube, nuestras redes sociales, por lo menos en Instagram, nos consigue como Bloody Mary Oficial, igualmente en YouTube. En todo donde pongan Bloody Mary Oficial vamos a aparecer, Spotify, bueno, en todo. Bueno chicos, reitero, venga ese aplauso para ustedes, por supuesto, para que continúen estos éxitos para Bloody Mary, banda rock venezolana. Nosotros con esta información continuamos con más noticias Globovisión Espectáculos. Recordamos nuestras redes sociales, arroba espectáculos, guión bajo JV, arroba Globovisión y arroba Junior Urbina TV. Regresamos chicas al estudio. Siete y cuarenta y un minutos y es momento de marcar nuestra primera pausa comercial, pero al regreso tenemos una invitada en el estudio, así que a usted lo invito a que se quede para que siga disfrutando de noticias Globovisión Espectáculos. ¡Gracias!